visión humana y lo hace en forma muy parecida al esclesiastes, su braya del nombre que es su vida es corta, su sufrimiento son numerosos, la gracia de su juventud prepara la caída del adulto, hay en el lago impuro, incomprensible, que echa a perder todo lo que emprende, al contemplar la vida desearía vivir siempre pero no se le concede, pero mientras el esclesiastes acepta su condición, Job sueña con un Dios que fuera capaz de olvidar su superioridad por unos momentos y vendría a conversar con él. Aquí vemos uno de los resultados de la educación que Dios dispuso, dispensó a Israel durante siglos. Mientras más entendían los israelitas la alianza que los vinculaban con Dios, más crecían en humanidad y si bien sus antepasados como Jacob y Moisés, se resignaban a una muerte definitiva, ellos aspiraban aún más allá. Vamos a ver que no dice Job por aquí entonces, en el capítulo 13. Quisiera que me escondiera en el lugar de los muertos y me ocultaras allí hasta que cese tu ira, fijando una fecha en que vuelva a acordarte de mí. Eso mismo nos repite aquí en el capítulo 13, 14 y 17. ¿Por qué sería que Job le decía al Señor, le pedía al Señor, que él quería que esconderse, que el Señor lo escondiera en el lugar de los muertos? Pues ahí podemos ver cómo él le pedía al Señor, que lo escondiera en el lugar de los muertos hasta que volviera, hasta que pasara su ira. Y nosotros decimos que Dios no sea iras cuando hacemos cosas malas. Pues claro que sí, porque Dios no todo no lo puede celebrar a nosotros. Cuando andamos en el camino incorrecto, pues claro que sí, que Dios escoge iras, Dios si hay iras con nosotros, porque Él no nos ha hecho a nosotros para que estemos pecando. Dios nos ha hecho a nosotros y Él quiere que nosotros, aunque no lleguemos a ser santos, pero por lo menos imitar un poquito de lo de Dios, imitar un poquito aunque sea, y que uno pueda tener conversión. Pero por eso es que Él le dice al Señor que lo esconda en el lugar de los muertos, porque los muertos supuestamente están ahí tranquilitos, pero quién sabe el infierno que están viviendo esos muertos, porque quizás no tienen vida, no tuvieron vida, santidad, no tuvieron vida espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que lleguemos a tener conversión, vida espiritual, que nos alejemos de todo lo que nos acontece a nosotros en la tierra. Porque si nosotros nos apegamos aquí a lo que hay en la tierra, pues lo que hay en la tierra es lo que a nosotros nos va a corresponder el día que a nosotros nos toque irnos de este mundo. Y saben que este mundo no es eterno. O sea, el mundo será eterno, pero nosotros no vamos a ser eternos. Es decir, que hay que ir cambiando la forma de nosotros vivir, la forma de actuar. Pues continuaremos mañana con el capítulo 15. Así es que Dios le bendiga. Amén.